... Bueno, pues nada, buenos días a todos y a todas por venir a esta rueda de prensa donde hacemos un balance de lo que ha sido la Universidad de Bernardo de Adeje a lo largo de toda esta semana. Y bueno, en principio un año, como ya nos hemos un poco cansado de repetir, pero no está, por demás decirlo, un año especial tanto para la Universidad como para el municipio de Adeje, porque han concurrido una serie de circunstancias donde celebrábamos el 225 aniversario de la ULL, el 25 aniversario de la UBA, a eso le añadimos a nivel local nuestro primer instituto que también cumplía 25 años, nuestro campus universitario en el grado de turismo ya también tenemos la segunda promoción de graduados y la verdad que el balance general es de satisfacción. Ya el vicerector hará un análisis un poco más estadístico y un poco más cuantitativo de lo ocurrido durante la semana, pero el balance general es muy positivo, los ponentes que han venido han sido ponentes de un nivel alto, hemos tenido personalidades de un montón de materias que han confluido en nuestra Universidad de verano, el porcentaje de alumnado y la actitud del alumnado ha sido fantástica en el sentido de que, bueno, nos decían que podíamos sentirnos satisfechos de que una universidad de verano contara con el volumen de alumnos que hemos tenido, no es normal que el volumen de alumnos sea de esta magnitud. Y luego, en otro orden de cosas, la verdad que el hecho de tener cursos y talleres, de flexibilizar la oferta, incluso de agilizar en la medida de lo posible todo lo que son la parte de inscripciones, abaratando los costes de los cursos, de los talleres, teniendo una oferta complementaria de ocio, como hemos tenido el tema de las presentaciones de libros durante toda la semana. Hoy nos queda la última, una que, por cierto, me hace mucha ilusión porque es de una joven adejera que todavía no está en la universidad, ya tiene su segundo libro editado. Luego también las actividades en la calle grande han dado sus resultados, actividades musicales, teatro. Ha sido un compendio de cultura y de conocimiento a lo largo de toda la semana que yo creo que es digno de destacar. Pues efectivamente, tal y como comentaba el concejal, pues tenemos, en fin, los datos ya son prácticamente cerrados, 428 alumnos y alumnas, lo que supone un incremento respecto al año pasado. Esto ya es un primer indicador de que esta nueva línea que iniciamos el año pasado, de cursos más cortos, talleres por las tardes, actividades complementarias, internacionalización, etc., pues está dando sus frutos. Tenemos, el dossier lo tienen ustedes, pero quizás cuando hablamos de satisfacción o de que un producto o un servicio es bueno o no lo es, pues a quien hay que preguntar a los clientes, en este caso a los usuarios, al alumnado. Y en ese sentido, pues la satisfacción con la uva, pues aquellas personas que la consideran buena o excelente, pues se eleva al 86%, lo que supone un crecimiento de 6 puntos respecto a la uva del año anterior. Es decir, estamos en un 86% del alumnado que considera la uva buena o excelente. Por tanto, en fin, en resumidas cuentas, estamos satisfechos porque lo que comentaba el concejal, que eran los objetivos de esta nueva época de la Universidad Verano de Adeje, objetivos de reorientación, adaptación a las nuevas circunstancias, a las nuevas demandas del mercado formativo, pues yo creo que lo hemos conseguido, lo estamos consiguiendo. Como decía el concejal, estamos pensando ya en la uva 2018, en la 26ª edición y evidentemente esa dinámica va a continuar, vamos a profundizar en esta dinámica que hemos iniciado y que yo creo que, en fin, los datos nos demuestran que estamos yendo por el camino correcto.